Música 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 Así tienes que hacerlo snow Con el dembow, razón del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo Comienza en el suelo Podre virgen es que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos a irte arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Comienza en el suelo Podre virgen es que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos a irte arriba de nuevo El de tu sal Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo snow Con el dembow, razón del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo snow Con el dembow, razón del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo Comienza en el suelo Podre virgen es que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a irte arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Con éta en el suelo Podre virgen es que se quiten los pelos Como dice el barbero Cué forgotten el suelo Vamos a irte arriba de nuevo El de tu sal El de vaccinated ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!